El siguiente ítem tiene que ver con el arte de amamantar, de tratar de amamantar. Si vos decidiste amamantar a tu bebé, no te frustres si al principio no te resulta fácil, porque ya lo va a hacer en el transcurso de los días. De a poquito ambos se van a ir conociendo. Lleva un tiempo de aprendizaje para que el bebé aprenda a succionar correctamente. Aprende todo lo que pueda sobre la lactancia materna y las posiciones para amamantar en todo momento. Practica con el protagonista, con tu hijo. Eso lo digo siempre yo. En los primeros días tu ocupación debe ser casi exclusiva en darle la teta. ¿Por qué? Porque al principio los bebés toman cada tres, cada dos, tres horas. Es algo muy normal. Así que te vas a dedicar los primeros, sobre todo el primer mes, a dedicarte exclusivamente a darle teta. Así que este periodo es muy importante porque una vez que toman el agarre, es decir, que toman el envión, te aseguro que te va a salir de maravilla y de cualquier posición que te pongas con tu bebé se va a amamantar. Y además muchos médicos no te dicen que los bebés, ¿por qué toman cada dos o tres horas? Hay dos cosas. Uno que les toma un bebé es como el de una nuez. Se llena rápido y se vacía rápido. Y otra es que, yo lo aprendí de tanto ir a los grupos de la Lía de la Leche, es que este músculo no está desarrollado, el de la boquita. Entonces, ¿vos qué hacés? Cuando te lo pones al pecho, sobre todo a la noche, que ahí puede ser una lactancia de hasta 40 minutos, una hora, para que él duerma más tiempo, vos lo que tenés que hacer, él mientras que va succionando se va a ir durmiendo. Pero que se duerma no es señal de que ya está satisfecho, sino que se duerme porque se cansa. ¿Cómo te das cuenta que el nene ya realmente se llenó? Digo, este es mi consejo. Y que está llenito es porque vos le vas moviendo la boquita o la comesura de la boca, le vas pellizcando así cariñosamente, mientras que está en la tita, y vas a ver que continúa automáticamente y descansa. Hasta que llega un momento que ni con la orden del juez lo despertás, ahí te aseguro que se llenó y vas a dormir más horas a la noche. Es un consejo porque yo lo practiqué y a todos mis amigos que les he dicho, lo han hecho y da resultado. Así que tené en cuenta ese detalle.